Marcos 2. Entró de nuevo en Cafarnaúm. Al poco tiempo había corrido la voz de que estaba en casa. Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio, y él les anunciaba la palabra. Y le vienen a traer a un paralítico llevado entre cuatro. Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba y, a través de la abertura que hicieron, descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban en sus corazones, porque éste habla así. Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados, sino Dios solo? Pero, al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dice, ¿Por qué pensáis así en vuestros corazones? Que es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó y, al instante, tomando la camilla, salió a la vista de todos, de modo que quedaban todos asombrados y glorificaban a Dios, diciendo, jamás vimos cosa parecida. Salió de nuevo por la orilla del mar, toda la gente acudía a él, y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado en el despacho de impuestos, y le dice, sígueme. Él se levantó y le siguió. Y sucedió que estando él a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que le seguían. Al ver los escribas de los fariseos que comía con los pecadores y publicanos, decían a los discípulos, ¿qué? ¿Es que come con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús, les dice, no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vienen y le dicen, ¿por qué mientras los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Mientras tengan consigo el novio no pueden ayunar. Días vendrán en que les será arrebatado el novio. Entonces ayunarán, en aquel día. Nadie cose un remiendo de paño sin tundir en un vestido viejo, pues de otro modo, lo añadido tira de él, el paño nuevo del viejo, y se produce un desgarrón peor. Nadie echa tampoco vino nuevo en pellejos viejos. De otro modo, el vino reventaría los pellejos y se echaría a perder tanto el vino como los pellejos, sino que el vino nuevo, en pellejos nuevos. Y sucedió que un sábado, cruzaba Jesús por los sembrados, y sus discípulos empezaron a abrir camino arrancando espigas. Decíanle los fariseos, mira por qué hacen en sábado lo que no es lícito. Él les dice, nunca habéis leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad, y él y los que le acompañaban sintieron hambre, como entró en la casa de Dios, en tiempos del sumo sacerdote Aviatar, y comió los panes de la presencia, que sólo a los sacerdotes es lícito comer, y dio también a los que estaban con él. Y les dijo, el sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. De suerte que el hijo del hombre también es señor del sábado.